La 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 de la tormenta ¡Muchas gracias por ver el video! la 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 l la La, 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 la... El Diablo Suelto Vamos a ver quien se atreve a añadir la historia lírica de esta pieza Es interesante Vamos a tocar la obra en Sol Mayor ¡Gracias! ah cuando uno corre una canción de una tonalidad a otra se consigue con el principio de hermes el mes aquí en esta dificultad y eso es una condición muy interesante porque si no hay dificultad y si va a ir reto entonces hay entuerto porque nada mejor que un reto que se afronta con disciplina porque es la disciplina es importante la disciplina prácticamente viene a ser como la aspirina pero la aspirina no es recomendable porque tiene ambivalentes razones para ser soslayada en el uso de la curación natural es mejor usar argumentos de remedios que sean etéreos en el sentido de ser puros porque así el organismo siendo etéreo también resuelve la situación y el contento bien porque no hay nada mejor que curarse del mal no 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 para saludarlos con ese espíritu que me anima en este tiempo. Como dice en Kabure, Haribol.